Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y esta vez vamos a hacer un video de preguntas y respuestas porque el que hice antes fue ya hace como un año, o sea, y según yo no iba a dejar tanto tiempo entre uno y otro pero pues ajá, ya, ¿qué? Entonces vamos a estar respondiendo, vamos, como si estuviera con alguien más Entonces voy a estar respondiendo algunas preguntas y creo que voy a empezar como por orden cronológico porque yo ya les había puesto como historias pidiéndoles preguntas pero como que nunca decía ajá, me voy a sentar a grabar, entonces bueno, ahora sí me voy a sentar a grabar, bueno ya me sentí a grabar entonces comencemos Bueno, el user va a aparecer por acá, me pregunta ¿Qué trompo sabes hacer? Bueno, trompo sé que lo dicen en Argentina a los giros en patinaje hasta el momento hago interno atrás, interno adelante, el externo atrás ya lo tenía y se me dañó otra vez six pin interno atrás y camelo externo atrás, ahí está como... ¿Qué salto sabes hacer? Inglés o vals al frente, el axel todavía me sale a dos nalgas, entonces ese no Meps, Saoco, Flip, Rit, Turen Creo que ya los mencioné todos Bueno, sí, tengo todos los sencillos básicamente, lo único que no tengo es el axel ¿Cuál es tu pirueta favorita? Bueno, supongo que por pirueta se refiere como arabesco Bueno, nosotros le decimos arabescos o elementos Yo diría que... El de tiré Y es muy chistoso porque yo me rompí el coxis cuando estaba aprendiendo a hacer de tiré Bueno, el de tiré es básicamente esto Tienda Ross1234 me pregunta Dani, ¿qué utilices para tomar fotos de tu maquillaje o cómo los editas? Bueno, yo las fotos me las tomo siempre con la cámara, la cámara normal del celular A mí no me gustan las aplicaciones de cámara, entiéndase como rétrica o candy, cada uno de esas cosas No me gusta O sweet selfies, no me gusta Siento que primero le bajan un resto de calidad a las fotos Y segundo alteran mucho los colores Yo para fotos de maquillaje normalmente no uso... O sea, no las retoco mucho Si acaso le pongo de pronto un filtro más cálido, si la foto se ve muy fría o muy gris Pero es todo lo que le hago De por sí yo mis fotos no las edito Casi lo único que hago es ponerles como el mismo filtro Para que todas se vean como con la misma armonía de colores Munevardiana07 dice ¿Cuánto vamos a patinar del 1 al 100? Mil Ella también me pregunta ¿Qué youtuber te inspira? Bueno, yo siempre, ustedes ya lo saben Yo siempre he amado así mal A Paula, a Pautips, a Yuyita, a Laura Sánchez y a Rosy McMichael Creo que ellas son como así las que yo veo así como Oh, quisiera algún día hacer así en la vida Luna González ¿De dónde nació la palabra fangerleo? Creo que así se escribe Bueno, es con i Pero fangerleo, yo de hecho se la escuché Fue a Raiza Raiza... Raiza Yo creo que ustedes la han visto Ella hace muchos videos de libros y cosas así Y en algún momento como que me obsesioné demasiado con sus videos Y ella siempre decía como que Este video tiene un alto contenido de fangerleo Y como que ya Yo adopté esa palabra Mis amigas la adoptaron Y ya como que entre nosotras nos la entendemos Por si no saben qué significa Es como cuando vas en modo fan Pero fan, niña chiquita intensa Así como ¡Los amo! O sea, eso es fangerlear básicamente Ay, Karen No te voy a responder eso, mija Luna González también me pregunta ¿Te gustó otro deporte aparte del patinaje? No, la verdad yo lo intenté con más deportes Y soy terriblemente mala O sea, mala con M mayúscula Yo para las cosas con balones Soy la peor persona del universo Y sí O sea, y también lo que implique como coordinación Manos, ojos O sea, el tenis también Soy la persona más fracasada del mundo En lo que menos fracasé fue en el patinaje Y por eso me gusta ¿Tienes novio o te gusta a alguien? ¿Quién? Es una situación complicada Y de hecho como que Mi vida sentimental, amorosa Me gusta mantenerla por fuera de redes Entonces, pues sí En este momento sí Sí me gusta a alguien Es una situación complicada Y ya no hablaré más del tema Mone Valdiana pregunta ¿Cuál es tu base favorita? Mi base favorita de toda la vida Siempre ha sido la mate natural de Oga Que de hecho es la que tengo en este momento Es la que menos me asienta poros La que menos se ve pesada Es mi base favorita de todas Digamos, ya para cosas como Esta para el diario me gusta muchísimo Ya para cosas un poco más Como que tenga que producirme más Me gusta mucho la Superstay de Maybelline Pero ustedes saben Es muy rosada Yo tengo la versión antigua Y ahorita he estado usando mucho la Resist Sobre todo para eventos Y me ha gustado bastante ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno, ya les dije Son básicamente Rosy McMichael, Laura Sánchez Pau Tips y Yuyita Bueno, claro que Últimamente como que He visto muchos videos de muchos youtubers En tiendas de James Charles Niki Tutorials Pero pues digamos A ellas les tengo mucho aprecio Porque las sigo hace muchísimos años Y como que he tenido la oportunidad De verlas crecer en la plataforma Y eso es como súper gratificante Millie Raya El Piso Nari Pregunta ¿Hace mucho que patinas? Yo empecé a patinar como a los 8 años Cuando era muy chiquita Pero la entrenadora que tenía en ese momento La cambiaron Y entró un muchacho Y él era bastante odiosito Por no decir como otra palabra más fuerte Y yo recuerdo que en ese momento Me dijo como Mamita, si no tiene para unos patines decentes No vuelva Y pues no tenía para unos patines decentes Así que no pude volver Y pude volver ya a patinar Cuando tenía como 19 años Y eso fue hace casi 5 años ¿Cuántos años tengo? No, mentiras Pero sí Yo volví a patinar en el 2014 O sea, sí Hace más o menos 5 años Casi 5 años Ok, bueno Sofía Sofía chiquita bebé Sofía morillo Para los que no saben Que no sé por qué no lo saben Pero deberían saberlo Sofía me pregunta ¿Cuál es el color de pelo Que más te ha gustado tener? Creo que el rubio El rubio es el que más me gusta Cómo se me ve Pero cuando lo tuve azul Fue Fue especial Pero es que Los colores fantasía Son un fastidio mantenerlos Pero sí Yo creo que el rubio Por eso siempre Mi círculo vicioso del pelo Es como Rubio, naranja, café Rubio, naranja, café Rubio, naranja, café O sea, ese es como Mi círculo vicioso Pizza o hamburguesa Damn it Depende de la pizza Y depende de la hamburguesa O sea, yo soy loca Por la pizza de Papa John's Y la de Little Caesars Y hamburguesas Yo amo las de un restaurante Que se llama la Burger House Que, ay Dios Blanco o negro Negro Toda la vida Hola Yo soy Darks Pues soy Darks La verdad No les voy a echar mentiras Soy Darks Pestañas o iluminador Shoot Es una pregunta muy difícil Creo que sería iluminador Porque a veces Como que no me hago Literalmente nada En la cara Más que las cejas No me pongo pestañina Ni nada Me pongo un poquito De iluminador Así que Es que Las pestañas y el iluminador Son necesarias Porque Como que el iluminador Le devuelve vida a la piel Y las pestañas a los ojos Entonces Es muy difícil escoger Pero yo diría iluminador ¿Por qué no te inventas Una coreografía De patinaje solista? ¿Les gustaría ver eso? Déjenmelo aquí abajito En los comentarios ¿Cuál es tu peor miedo? Es una pregunta muy difícil Así como miedo Tipo fobia Creo que son los ratones Los odio O sea Mal Yo puedo ver una araña Y hasta la conciento Puedo ver una culebra Hasta la conciento Pero no Yo no puedo con los ratones Ni las ratas Ni roedores en general O sea No thanks Y miedo así como Miedo Como miedo Más a nivel emocional Yo creo que es como Llegar a cierta edad Y sentir que no he hecho nada Con mi vida Digamos Yo tengo como Metas así como A corto, mediano Y largo plazo Y decir como por ejemplo Tengo 30 y no he hecho esto Esto, esto O sea Creo que eso es como Mi mayor miedo en la vida Consejo para la vida Justamente le estaba diciendo Eso a una amiga ahorita Y es Si vas a emprender algo Y si vas a hacer algo Hazlo por ti Porque La única persona Digamos que va a estar contigo Eres tú mismo No sé si Tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo Pero Si es como Hacer las cosas por uno Y no Tal vez no por satisfacer A nadie más Ni como por llenarle vacíos A nadie más Sino hacerlas por uno mismo Gaby ¿Hace cuánto patinas? Bueno ya les dije Empecé chiquita Y así regularmente Hace más o menos 5 años Sebas Pedraza dice ¿Por qué eres tan hermosa? Porque somos amics Tú me pegaste a tu hermosura Mami ¿Con quién amas bailar salsa? Con Luisa Lo siento Sebas No eres tú Soy yo No, de verdad Con Luisa mi amiga Luisa mi amiga Ustedes la vieron en un blog Hace poquito Ella es como mi mejor amiga De la universidad Y cuando vivíamos en México Era muy chistoso Porque siempre la gente Nos decía como Oh pero ustedes son de Colombia Deben bailar salsa súper bien Nosotras como Somos de Bogotá O sea Los rolos Somos tiesos Somos feos Y más encima Creamos la changua O sea No merecemos perdón De Diosito No Entonces como que Nosotras dijimos Como no amiga Tenemos que mejorar Esta situación Y empezamos como A ver tutoriales Y todo eso Era muy patético Nosotras a las 2 de la mañana Ensayando Viendo tutoriales De como bailar salsa Y nos volvimos buenas O sea No así las bayunas No así las caleñas Pero pues teníamos Un nivel de salsa Bastante decente Entonces como que Sí Mi pareja de salsa favorita Luisa ¿Quién te hace bullying? ¿Quién? ¿Quién? Tú Estúpidamente Mi Dios Y Pazquez Estefanía Me pregunta ¿Qué es lo que más amas Del patinaje? Yo creo que es algo En lo que No importa cuántos años Lo practiques Siempre vas a tener Algo que mejorar O sea No es como que Llegas a un tope Y ya de ahí Como que no hay nada más Siempre va a haber Algo nuevo que intentar Siempre va a haber Algo que corregir Y como que eso Siempre te estaba Presionando a ti A hacer mejor Y a hacer mejor las cosas Y a volverlo a intentar Y también eso De que uno en el patinaje Como que Lanza un salto Y se cayó Y es como Mamita Pues parece Y lo hace otra vez Hasta que le salga O sea Como que no No te deja rendirte O sea Bueno Si puedes rendirte Y decir Bueno ya Adiós No voy a seguir Haciendo esto Pero si es algo Que realmente amas No te va a dejar rendirte Y listo Esas fueron todas Las preguntas Del día de hoy Si tienen más Déjenmelas Aquí abajito En los comentarios Yo espero que este video Les haya gustado mucho Si fue así No olviden Deberme un dedito Recuerdenlo Son más de 400 mil pesos Colombianos En maquillaje O sea Es una cantidad Bastante considerable El premio está muy bueno Hay varias paletas De sombras O sea Viene casi Un kit completo De maquillaje Entonces Espero que vayan Y se pasen por allá Además está muy fácil Participar Entonces Nada No siendo más Nos vemos en el próximo video Que creo que es mañana Espero que sea el de mañana Bye